El ánguido empate entre América y Santa Fe aquí en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, tercera fecha y el conjunto escarlata sigue sin mostrar un buen fútbol a sus hinchas. Unos salieron conformes, otros inconformes. Los que se quedaron afuera pues siguen en su voz de protesta, siguen en desacuerdo con la directiva y con el equipo. Hablamos con los hinchas, aquí en Tiempo del Hinchas esto fue lo que nos dijeron. Van tres fechas y el equipo nada que despega, ¿qué pensás? La verdad pues pienso que América ha hecho un buen compromiso, lo que pasa es que la circunstancia no va para más. Pues la verdad que venía con la ilusión de ver ganar al equipo, pero bueno, esperemos a ver que despegue en realidad el trabajo que está haciendo el profe y que los muchachos respondan en la cancha. Mi opinión es que yo le digo a la directiva de América que necesitamos un 10 y un delantero más, porque este señor Kost no nos sirve para delantero, necesitamos un 10, un 10, necesitamos hace rato un 10 porque la llenangulo no es 10. El trabajo del técnico, ¿qué concepto te merece? No, la verdad yo creo que como todo hincha nos quedamos esperando un buen cambio, la verdad ahora que Santa Fe se quedó con los 10 hombres, nos quedamos esperando que de pronto arriesgara un poquito más, un volante de marca por un delantero, pero pues hizo un cambio de posición por posición y en última no se consiguió el resultado. Hay que darle tiempo y espacio y va a ser las cosas mucho mejor de que la hinchada quiere. Muy bueno, ese señor sabe, el estilo europeo sabe. Pues dicen que las oportunidades hay que aprovecharlas, esperemos que el profe aproveche la oportunidad de estar en un equipo tan grande como es la América de Cali y bueno, esperemos que pueda hacer el trabajo lo más pronto posible para que la mechita pueda estar en los puestos de arriba, que es lo que nos gusta. El constructor, ¿qué marica no sabe de eso? ¿Construyendo qué? La América es un equipo grande. Ahí en el debut no están recibiendo gerente. ¿El debut del venezolano? Sino que está jugando solo, pero mientras se acomoda. ¿Falta acompañarlo mejor? Sí, claro, falta una compañía, pero poco a poco va mejorando. La verdad muy metelón, me dejó sorprendido, no pensé que fuera a correr tanto, que fuera a meter tanto, pero sorprendido la verdad. El venezolano la verdad me gustó mucho, es un jugador que es muy experimentado y viene a ser un gran aporte a diferencia de otros jugadores. A esos de la barra del Balón Rojo, los invito a que tengamos paciencia, a que sigamos apoyando al equipo, a ver en esa tribuna, pero con amor. El deporte se disfruta, es en paz. Gracias, americanos, y sigamos adelante.